Nuestro gran amigo, el director periodístico de Agroverdad. Bueno, estamos a horas de lo que va a ser la gran jornada Soja con Sustentabilidad este jueves en el Dinosaurio Mola en Córdoba, capital. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo andás? Bien, recuperándonos de la gripe tras la estada en Palermo. Muchos días de intenso trabajo en Palermo. Te estuvimos escuchando con todo tu trabajo en Palermo que fue realmente brillante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo se presenta la jornada de este jueves? Mirá, desde el punto de vista del que nosotros hemos preparado bien, estamos listos ya hasta con los stands armados. Y bueno, el programa de conferencias que, por supuesto, lo hemos venido difundiendo y creemos que hay un conjunto de propuestas de disertantes y de temas que, bueno, esperamos que respondan los productores y los técnicos porque la convocatoria les resulte justamente interesante, ¿no? Con anticipos realmente importantísimos en cuanto al clima y también en cuanto al valor de las hojas. Esa incertidumbre hay con respecto a lo que se viene, no solo para fin de año, sino para la próxima campaña. Y el licenciado Enrique Erize ya brindó algunos anticipos y precisiones. Sí, yo creo que a mí me resulta difícil poder destacar una conferencia en particular, ¿no? Pero si no hay duda es que lo que nos anticipó Enrique Erize, el analista de mercados de la empresa Novitas, uno de los analistas de mercados más conocidos, es realmente como para tomarlo en cuenta, admite, por supuesto, que este segundo semestre del año en materia de precios de la soja y de los otros granos va a ser un año complicado, pero él no ve el panorama tan negro para el año que viene, sobre todo para la época de la cosecha de la soja. De modo que va a haber que escuchar, no tengo mucho más tampoco de su propio análisis, salvo de que él dice que siempre hay que fijarse en cómo se comporta la demanda. Ya sabemos cómo está más o menos configurada la oferta de soja, pero que hay que ahora ponerle mucha atención al comportamiento de la demanda. Y esto es lo que lo lleva a él a manifestar, a considerar de que desde ese punto de vista el panorama no sería tan negro, ¿no? Y luego, tomando en cuenta toda la actualidad económica de estas últimas horas, de lo que se está informando en este mismo momento, vos mismo seguramente estás informando de minuto a minuto de las tratativas por la eventualidad de la caída en default de la Argentina, o no, pareciera que no va a ocurrir eso. Bueno, Salvador Distéfono va a venir con todas las pilas cargadas y toda la información necesaria para hacer un análisis de la situación. Pero también de lo que él avisó ahora que puede ocurrir en los próximos meses, sobre todo con esa capacidad que él tiene para desbrozar los caminos hacia adelante, ¿no? Él vino recomendando una cosa en los últimos meses, desde marzo. Por ejemplo, nos decía ayer, yo les venía recomendando a los productores que vendían las hojas, bueno, no me hicieron caso muchos, y hoy tenemos unos precios distintos a los que se pudieron haber aprovechado antes. De modo que mañana viene también con un conjunto de sugerencias, de recomendaciones, en el estilo tan particular que tiene Salvador Distéfono. Esas son dos conferencias que nosotros nos permitimos recuadrar, como también la primera, la primera conferencia de la mañana que va a estar a cargo del ingeniero Francisco Fuentes, de Vinta Marco Juárez y el coordinador nacional de la REXO, porque por primera vez se van a presentar en público los resultados de la red de evaluación de cultivos de soja, la REXO, cuyo primer informe oficialmente fue presentado por el propio Fuentes esta semana a los semilleros y a los organismos participantes de la red, de modo que mañana vamos a tener la primicia aquí en Córdoba de cómo salió la REXO de la campaña 2013-2014. Y cosas así, Ricardo, el panel de malezas con las experiencias grupales de productores, que es una estrategia para enfrentar, me parece a mí una estrategia interesante para enfrentar la problemática de malezas, un capítulo también bastante completo sobre las nuevas hojas de TRR2 intactas. Naturalmente no perdemos de vista las otras tecnologías que hay en Soja, incluso la propia REXO y todas las novedades que hay y que va a haber. En fin, estoy describiendo más o menos sintéticamente el programa de conferencia. No, no, seguro, y sin descartar, al contrario, destacando con este sugestivo título la participación del meteorólogo Mario Navarro acerca del clima, y se vamos bien, pero después se nos va a empezar a empacar la mula. ¿Qué quiere decir Navarro con esto? Algo me ha anticipado, me he tirado así, yo trato de no hablar con los disertantes porque, bueno, está claro de que la expectativa uno la tiene que trazar sobre lo que ellos van a traer el día de la jornada, ¿no? Pero él dice que vamos bien en materia climática, pero que para febrero o marzo va a haber que ponerle atención a cómo se comienza quizás a dar una transición del actual estadio del fenómeno niño hacia otra situación. Por consiguiente, en eso lo que él dijo, utilizó esa expresión, que también, digamos, hay que tomarla como una expresión muy especial, muy singular de Mario Navarro, ¿no es cierto?, que también tiene su estilo de exposición, de disertación. Pero naturalmente que la cuestión climática va a haber que tomarla en cuenta, sobre todo por las dos experiencias de las campañas pasadas, ¿no?, y esta que venimos con el ambiente, que sabemos que tenemos humedad en los suelos, y que parece que la primavera y principios del verano van a ser relativamente buenos, pero ahí para adelante es lo que tiene que traer Navarro para, bueno, para descubrir qué es lo que va a pasar después del comienzo del verano, ¿no? Bueno, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, mañana estará Felipe en la cobertura de lo que es este ciclo de charlas tan importante, que cuesta tanto esfuerzo es poder concretarla, y ojalá los productores estén a la altura de las circunstancias, por supuesto, participando, porque son todos temas atractivos y todos temas de interés. Te mando un fuerte abrazo. Sí, muchas gracias, Ricardo, agradeciéndote a vos la colaboración de siempre, y recordando que arrancamos a las 8, con la recepción de los asistentes, a las 8.50 el acto de apertura, y a las 9.10 la primera conferencia que ya dijimos va a ser la presentación por primera vez este año de los resultados del rezo aquí en Córdoba. Bien, que sea con todo el éxito, Juan Carlos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ricardo, hasta luego. Juan Carlos Baca, el director de Agroverdad, hablando con nosotros acerca de esta enorme convocatoria este jueves en el Dinosaurio Mall en Córdoba Capital, con acceso libre y gratuito a la jornada Soja con Sustentabilidad.